Esta canción es lo que va a arrancar, yo sé que ustedes se van a sacudir bien bonito Si alguien le topa, con el codo a la espalda no se ponga bravo Disfrute que esta fiesta es para todos Aquí está Valentín Vera con su requinto, su guitarra, sus pianos en vivo ¡Eso dice así maestro! ¡Vale, dale, compadre! Para mi pana Luis Lanchunia El negro bacano lo dices ¡Ale, dale! Señor de tu cloro, perdite y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mi delito, que me los olvido Y para mis penas más conformidad Para mi delito, que me los olvido Y para mis penas más conformidad ¡Ay, pues! ¡Qué sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Ale, dale, compadre! La gente de Bozadera ¡Todo por la vida siempre meditando! Porque todos los amigas sufro yo Mientras todo pasa riendo y cantando Yo pido animos a por amor de Dios Mientras todo pasa riendo y cantando Y yo pido el muestra por amor de Dios Mi compita Juan Suárez Saludos Vivo triste y solo en los carrabales No tengo más casa que un triste mortal Al llorar no puedo ni mis grandes tales Señor, yo no puedo, qué horrible es mi mal Al llorar no puedo con mis grandes tales Señor, yo no puedo, qué horrible es mi mal Su padre, mi madre, mi amor, mi hermano Lloro en silencio mi propio dolor Y si pique al cielo, levanto las manos Y mi alma con suelo me lleno de horror Y si pique al cielo, levanto las manos Y mi alma con suelo me lleno de horror ¡Báil a los albosos, laurel! ¡Siga bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos disfrutando la buena música! ¡Se va a lesen y su combo! ¡Como, como, como! ¡Vamos a seguir mi gente alegre! ¡Ahí estamos bailando!